Desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares Todo listo, mis amigos, para lo que será la primera válida del Rainbow Six de esta tarde, es la quinta competencia en el orden, es un Made in Claiming por 20 mil dólares es decir, reclamo para perdedores de 3 años de edad distancia a una milla en tierra recuerden que sacaron la grama esta tarde y sigue lloviendo aquí en Haaland del Beach se han jugado más de 80 mil dólares en el Rainbow Six más el acumulado de 36 mil superó la barrera de los 116 mil dólares ya el Rainbow Six esta tarde muchísima suerte a los que están jugando en esta jugada del Rainbow Six el sábado pagó 100 mil dólares el mandatory payout, es decir, el pago obligatorio y el domingo pagó más de 8 mil dólares ganando caballos bastante lógicos y abonó más de 8 mil dólares el Rainbow Six, así que a jugar, todavía tienen chance entrando el 5, Maturín lo va a hacer King Leo, el número 12 y cuando cuadre Rackford Bridges será la partida entró King Leo traen al 13 que juega como el gran candidato del público este número 13 Rackford Bridges vamos a ver qué sucede retirados 3, 6, 7, 11 y 14 es decir, corren 9 de los 14 inscritos entró el 13 atención arrancan los competidores la largada es bastante pareja en esta quinta competencia de la tarde en que retrasa Profilic Runner el número 4 y se queda en los últimos lugares por dentro Eric de Salzman con Taylor Gafferione toma el primer lugar ataca por fuera Rackford Bridges y se acomoda allí junto a King Leo es el número 12 ahora el que pasa al primer lugar se acomoda en el segundo Eric de Salzman en el tercero Mayamero en el cuarto viene apareciendo el ejemplar Little Road Justi más atrás intenta meterse por el centro Mr. Nobor y junto a Maturín por dentro Veramistria está en el antepenúltimo penúltimo para Rackford Bridges y el 4 Profilic Runner tal como partió en la última colocación 23, 3 el parcial para los primeros 400 metros King Leo está en punta el de Antonio Sano Eric de Salzman está en el segundo lugar en el tercero intenta meterse por el centro el 5 Maturín al cuarto intenta mejorar por fuera el ejemplar Little Road Justi en el quinto se viene quedando Belly Mestri junto al 9 Mr. Nobor y bastante lejos se viene quedando Mayamero el 4 Profilic Runner y ya sin chance Rafford Bridges está en la última colocación 47, 1 el parcial para la media milla escapado King Leo con 5 con 6 cuerpos Eric de Salzman muy exigido está segundo Maturín pasó al tercero en el cuarto se queda el ejemplar Little Roger Rosti los demás vienen bastante lejos escapado en punta el de Antonio Sano King Leo trae ventaja de 8 9 10 cuerpos y va a ingresar solo a la recta final de Gostrim para 1 12 4 el parcial para los 6 furlones Maturín parece ser el enemigo pero viene uno 10 cuerpos dominando King Leo Maturín para el segundo pero trae ventaja suficiente que empieza a abrirse un poco el ejemplar dominando King Leo la competencia Maturín para el segundo pero que va les gana el pupilo de Antonio Sano con Irán Ortiz 7 8 cuerpos les metió la recta King Leo número 12 segundo para Maturín bastante lejos tercero el 9 Mr. Nobori cuarto para Rafa Riches